¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien. Hoy les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con la aventura y de verdad Rino me está gustando un montón. Creo que nos vamos a quedar con este Warframe por un muy buen tiempo. Es más, voy a tratar de mejorarlo lo máximo que pueda. Y si alguno de ustedes tiene un consejo se lo agradecería un montón. Por cierto, muchas gracias a todos ustedes que me dejan los consejos en los comentarios. De verdad, me salvan la vida. Ahora sí chicos, estamos preparados, estamos listos para la convergencia de Phobos. A ver, miren, ya tenemos todo. El tema de los fragmentos de Cephalon me ha costado. Tengo que decirlo, me ha costado. He estado con una mala suerte. Creo que he conseguido uno en... He entrado cinco veces y he conseguido uno. Bueno, el que me faltaba. Ahora nos vamos a la convergencia. ¿Qué hacíamos en la convergencia? Luchábamos contra un Warframe, creo, ¿verdad? Bueno, nos vamos. Por cierto, he conseguido... Planos de armas que... No sé bien de qué van. Ahora se los muestro. Cuando terminemos esto, tal vez hagamos otra misión. Y espero no olvidarme. Al final del capítulo les voy a mostrar los planos que tengo. A ver, convergencia de Phobos. Aquí, exacto. Sí, si no me equivoco tenemos que pelear ahora con... Uy, uy, uy. ¿Qué ha sido eso? Bueno, eh... ¿Qué hacemos? Bueno, 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 bueno. Ya, comenzamos. Ah, tengo que darle primero... Ok, miren. Manos rápidas. Bueno, pues, vamos. ¡Hoy está! ¿Cómo soy, Rino? Pues... Compañero, ¿qué haces? ¡Ah! ¿Qué tengo escudo? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Ay, pobrecito. Miren, ni siquiera sabe lo que le ha pasado. A mí está dando vuelta su cabeza. ¿Ya está? Ah, es que... Uy. Es que Rino... Uy. Miren, miren, miren. Miren esa armadura. Miren, miren ese martillo. Miren ese traster. Vámonos. Vámonos de acá. Ya está, chicos. Esa era la... ¿Tanto para eso? Esa era la convergencia de Phobos. ¿Tanto hemos hecho para eso? Increíble. Increíble, de verdad. Ha sido dos, tres martillazos. Y hasta luego. Es que Rino es una bestia. Y no me ha quitado... Creo que me ha quitado un poco de armadura. Ahora... ¿Qué me subo? ¿La armadura o el escudo? Esto todavía no lo tengo claro. A ver. Por cierto, Rino. Nivel 23. Vamos bastante bien. El arma me ha gustado. Obviamente, si conseguimos una mejor... Más que mejor. Pero de estas, de estas. No quiero una rápida, no. Quiero una que haga mucho daño. No importa que sea lenta. Pero... Lo que quiero es que si hayan... Si están ahí dos o tres de los enemigos... Que les dé a los tres. A ver. Plano del Kraken. Sueños robados. Uno. Y Spock es. Plano del cifrador. El Kraken es un arma. El cifrador no tengo la menor idea de lo que sea. Y sueños robados. No es la misión... No es la aventura que ya estábamos haciendo. Bueno, pues... No sé qué pasa ahora. Oh, estamos en... ¿Y esto qué es? Esto parece... Esto parece algo expulsado de algún grano. Ah, mire, 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 mire. Hazte con los códices arcanos del corpus. Pero esto está comple... Este es... Sí, esto ya está. ¿Pero en dónde era? Ah, no, no, no. Este es el que nos falta. Nivel 15 a 17. Esto no me gusta. Es que... Ah, es que no me gusta. De verdad, es que tienes que estar ahí con mucho cuidado. Y que si no te... Si suena la alarma, se cargan los códices. Bueno, pues chicos, me van a ver sufrir un poco. Ah, no. Que puedo hacer la del... No, es que yo voy a hacer el exterminio, chicos. Perdón, pero quiero subir un poco más de nivel antes de llegar a los sueños robados. La última vez que entré es que era demasiado. Era demasiado, de verdad. Los enemigos me hacían mucho daño. Mucho, mucho, mucho daño. Así que lo primero que vamos a hacer es pasar un poco por aquí, por allá. Quiero llegar a ver... Eh... Al vacío. Me manda al vacío. Quiero pasar un poco de estas misiones. Hoy quiero ir un poco más relajado. Más en plan diversión. No me quiero partir. No me quiero romper la cabeza con esa bendita aventura. Es que ya la hice. Ya la hice y la repetí como tres veces. Ay, Dios mío. No estoy en este momento para eso. Así que... Usa tu última habilidad de Warframe. ¿Cuál es la última habilidad de Warframe? Ay, pero si están acá. Pero si están acá, compañero. Toma. Ahí está. Uy, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Eso no se hace. Aunque, ¿saben? Pero... Ya. Oh, listo. Bueno, me conviene, ¿saben? Sinceramente... Me conviene. Me conviene que llamen la alarma. Bueno, que llamen. Que toquen la alarma. ¿Por qué? Porque esta misión es de exterminio. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Vamos. Eso. A los dos. A los dos. Muy bien. Me encanta, me encanta este arma. Es la mejor arma que tengo hasta... Es que aparte, ¿saben? Con el golpe que le damos... Mira. Oh. ¿Y cómo los hacemos volar? Tambor de munición. No me, no me, no. No me llamarán de tristos. ¿Por qué sigo por acá? ¿Los dos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ja, 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 ja. Perfecto. De momento me la estoy pasando muy bien con el rindo. Miren. Y todavía tenemos 69 en la armadura. No sé qué es mejor. Subirse... La vida la tengo. Tengo por aquí. Aunque no sé, sinceramente, si es mejor la vida o la armadura. Para este Warframe... Asumo que será la armadura. No tengo la menor idea. Listo. ¿Dónde hay más? Están escondiéndose por acá, ¿verdad? ¿Qué? Tú, 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 tú. A ver. Listo. Vamos. ¿Dónde están? Oh, oh. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, Rubedo. Esto tengo un montón, creo. ¡Uno, no! Ya está. Y nos vamos por acá. Aquí están. Dos juntitos. Dos juntos. Es mío. Me cabrea mucho que estos... Sí. Vayan. No pueden venir a pelear como... No sé si son hombres. Sinceramente. Porque son extraterrestres, miren. Y tienen unos cascos muy raros. Ahora que lo pienso, ¿saben? Debería haberme... Debería haber puesto... Exacto. Debería haber puesto atención. Un poquito más de atención. O por lo menos debería haber atendido en algún momento a la historia. Asumo que tiene una historia muy interesante este juego. Pero la cosa es que yo no le he prestado atención. Yo no sé qué... Esto me cabreó un montón. Ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo les decía? Asumo que tiene una historia muy interesante. No tengo la menor idea de quién es quién. ¿Quiénes son los malos? Asumo que los malos son los que nos están atacando, obviamente. Pero aparte de eso, pues... Ahí está. Ahí está. ¿Por acá? ¿Tal vez? ¿Cómo les digo? No sé qué es lo que pasa aquí. Por lo que veo, hay dos facciones que se están peleando. Este es mío. Me cago. Quería hacer el ataque por la espalda. Uy, ese he volado. Quería hacer el ataque por la espalda, pero... Oh, tambor. Esto me lo dan todo el rato. ¿Alguien sabe dónde conseguir buenos mods? Es que tengo dos interesantes que quería mejorar, pero... Por lo visto están dañados. Así que no me valen. Ven acá. Ahí está. Y por acá también. Oh, más rubedo. Más rubedo. Deja de retroceder. Me cago en todo. Ya está. Y aquí. ¡Uy, con vueltita! ¿Han visto? Increíble. Si somos unos artes... No. ¡Ay, está! Me encanta. Me encanta. Este también. ¿Qué haces tú? ¡Ay, toma! Lo que tú digas. La cosa es matar, ¿verdad? Necesitamos matar a 90. Así que... ¡Toma! ¡Toma! Vamos a hacer uso de nuestra arma un ratito. Es que quiero que suba esto. ¿Vale la pena esto? Bueno. ¡Uy! Este no me gusta. Esto no me gusta. Siempre fallo. Siempre termino fallando. Me pongo muy nervioso con este. Me gusta más el de los otros. El que tenemos que apretar simplemente la X. Y ya está. Y nos dejamos de fronteras. ¡Hola! ¡No! ¿Qué pasa? ¿No le estoy dando? Pero, ¿qué le pasó? Señor, cargamos esto. Y, sinceramente, prefiero este arma. ¿Y tú qué? ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Toma! Ya está. ¿De qué estamos hablando? ¡Ah, sí! De la historia. Ah, parece... ¡Uy! ¿No le da? Parece que hay dos bandos en disputa. Que uno es este y el otro es el otro. ¿Y dónde tengo que ir? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno, da igual. ¿Tengo que hacer algo aquí? Me cago. ¿Cómo odio esto? Sí, cállate, cállate, cállate. Ya está. ¿Y ahora qué es lo que tengo? ¿Dónde están? No me señalizan. ¡Uy! ¿Y esto? ¡Ah, no! No, 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 no. No, que son bombas. Pensé que era algo para llevar. ¿Por dónde tengo que ir? Alguien que... No, no, voy por acá. Algún lugar me llevará. ¡Oh! Muchas gracias. Pues ya que estamos, me lo llevo todo. Eso también. Y aquí sí. Ay, está también. Vámonos. Estoy un poco perdido. No se lo... No les voy a mentir. No sé de dónde rayos tengo que ir. ¿Por acá tal vez? ¿Por acá puede ser? ¡Uy! ¿Por qué hacía esto? Estaba fagueando, ¿verdad? Ahí está. ¡Toma! ¡Toma! Quisiera matar de un golpe, pero... Mi arma... Pues todavía no tiene la potencia suficiente. Bueno, bueno, tal vez son los mods. ¿Cómo puedo salir por acá? Bueno, me falta todavía un par de estos enemigos. Es que no sé dónde... Mira, mira, mira. Me estaba así. Me está siguiendo, ¿verdad? Ya está. ¿Ya está? Ya está. Bueno, muy bien. Bueno, por acá. Vamos a ver. Oh, pero que sí que hay un montón. Compañeros. Bueno, un montón. Dos. Vámonos. Aquí se viene. Uy, mire, mire, mire. Ahí tiene su escudito. Tiene su escudito. Hola, ¿cómo están? Ya está. Lo que me acabó es que no tengo... No me dan energía. Miren, por ejemplo, ahora ya estoy sin escudo. Y la energía, ¿dónde está la bendita energía? Ya está. Ven para acá. Bueno, pues me los voy a cargar sin más. Ven acá tú. ¿A quién estás queriendo me golpear? ¿Dónde está? Denme energía, por favor. Es que nadie me da energía. Ah, eras tú. Ah, ¿quién es ese? El que deja las benditas bombas. ¿No le he dado? No le he dado. Bueno, ya total. ¡Oh, bueno! Ya está. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con su escudo? ¿Qué pasó con su escudo? Ya no tienen escudo. Uy. Ah, listo. ¿Dónde están? Aquí estamos. Lo que me cabría es que me atacan desde lejos y si no se acercan, entonces no puedo golpearlos a todos. Ven para acá. Ven para acá. Es que me cabría mucho que te escapes. ¿Por qué te escapas? ¿Por qué? Y tú te... Miren, 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 miren dónde está. Miren dónde está. Ya está. Ya está. Y tú también. Listo. Y tú. Ustedes. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Cómo estoy disfrutando esto. ¿Y tú? De verdad me cabrean mucho esas naves. Ya está. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Aquí tal vez? ¿Otra vez esto? ¡No! Ya está. Me están atacando. ¡Oh, la red de agua! ¡Uy! ¡Oh! Ahí está. Perfecto. Y aquí otro más. ¡Ay! ¿Dónde están? Necesitamos todavía... ¡Uy! Ya estamos cerca, pero... ¡No faltan cinco! ¡No faltan cinco! Y asumo que tú también encuentras... Ahí está. ¿Ha caído? Tengo que darle... No, ya está. ¡87! Por acá, por acá, por acá. ¡Vámonos! ¿Dónde están los demás? ¿Eh? Ahí están. Ya los vi. ¡Ay! Cómo voy a disfrutar esto. ¡Oh! ¡Toma! Cargador infectado. No tengo la menor idea para lo que es eso. Ahí están. Estos son mi... Mi salida de acá. Y este sigue... ¿Qué es? Dejes de poner esas bombas. Me cago en todo. Eso. Ya está. Me da igual. Sinceramente, me da muy igual. Así, tomen las alarmas. Me cago en sus alarmas. Vámonos de acá. Me da igual. Me da muy igual. Hasta luego. Ya está. Lo hemos completado. Nos hemos cargado a los que teníamos que cargar. Ahora sí. Me voy. Me voy. Hasta luego. Sube, sube. Ya está. Llegó. Lo hemos completado. Eso. Plaque de lesión y rubedo. ¡Plástidos! Aquí es donde se consiguen. Es que necesito plástidos. ¿Para qué necesitaba plástidos? ¿Por qué me estoy alegrando? Esperen que me acuerde para qué necesitábamos plástidos. No tengo la menor idea. Bueno, a ver. Sería interesante cambiar de arma la Voltor. No la estamos utilizando. Estoy utilizando básicamente solo la Fragor. O Fragor. O no sé cómo se llamará. Que ya está en nivel 27 y ya va a llevar al máximo. Entonces. Sería interesante cambiar la Voltor. Por alguna otra arma. Claro. Aunque no lo utilicemos. Igual gana un poco de experiencia. Así que. A ver. ¿Qué podemos hacer? Ah, es cierto. Les iba a mostrar. Aquí. Tengo varios planos. Solo que no sé algunos para qué. Tengo. Esta. No. No la voy a hacer. Creo. Tengo el casco del Trap de Rino. Que podríamos craftearlo. Podría ser. No sé en qué influye. No sé si me da más armadura o me da qué. Es el casco de Trap para el Warframe Rino. ¿Lo hacemos? Neurodos. Placa de aleación. Restos. Y célula de Orokin. Tengo el Branton Prime. Es que esto no sé qué. Es una clase. Una clásica arma Orokin. La Branton Prime. Cuenta con niveles de daño modificados y cargadores superior al modelo estándar. ¿Pero cuál es la Branton? La Branton, perdón. No sé si es buena. Uy, necesitamos 10 células Orokin. Mejor no me gasto las células. ¿Dónde se consiguen las células Orokin? Tengo el plano del catalizador Orokin. Pero eso no es lo que queremos. Tengo esto. Tenemos el cifrador. Que no tengo la menor idea. ¿Pero qué es? Dispositivo de un solo uso te permite hackear automáticamente el volqueo de los paneles de control. Esto, esto es lo que necesitamos. Así ya no tengo que poner las contraseñas, ¿verdad? Eso es para esto. Uy, ¿dónde consigo más de esto? Cifrador. Me voy a buscar de esto. Es que me... O esto es... Sistemas de seguridad que protege la celda de contención del Razor Back. Esto no tengo la menor idea que sea. Pero esto asumo que me sirve para eso. Es para abrir las puertas sin necesidad de hacer la bendita de esa cosa de la contraseña. Esto nos puede facilitar mucho las cosas. Voy a tratar de conseguir más de estos. No sé dónde. La dread... Ah, para esto necesitaba los plásticos. Pero no voy a usar arco. No es mi arma. Luego tengo la gorgon. Asumo que es buena. Creo que es la que hemos conseguido recién, ¿verdad? Tengo forma. Que tampoco sé para qué es. Tengo la kraken. Que tampoco sé para qué es. Kunais. Que no los voy a utilizar. La llave del clan. Que creo que parece que pertenezco a algún clan. No tengo la menor idea. La Sobek. Pero bueno, chicos. Tengo la Stuba. Y no sé si... Si son buenos. Si son malos. Tengo el Valkyria Pran. Pero solamente el plano. Me faltan las partes. El chasis y todo lo demás. Y para la Warp... Sí. Me faltan un montón de cosas. Extracción de Nitaim. Hoy tengo... Tengo uno de extracción de Nitaim. Este arma sería increíble tenerla. Bueno, pues chicos. Hoy va a ser un capítulo cortito. Porque básicamente no tengo mucho tiempo, chicos. Disculpen, de verdad. ¿Saben qué? Esto... O me lo guardo para... Alguna otra cosa interesante. Tal vez para una Bratton Prime. No lo sé. Pero chicos, disculpen. Este capítulo va a ser un poco corto. Básicamente porque no tengo tiempo. Tengo que salir corriendo ahora mismo. Así que por acá. Espero que les haya gustado. Por favor, si tienen algún consejo para mí. Les agradecería que lo dejen en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.